Muy bien, otra vez aquí con ustedes en este bloque de Planeta 2013 en su programa Vida y Salud, aquí donde estamos interesados en proporcionarles a ustedes todas las estrategias convenientes y necesarias para que su salud se fortalezca cada día más, para que su salud sea cada vez mejor entendida, mejor comprendida, mejor respetada, mejor cultivada. De ustedes depende conseguir cada vez más salud, conseguir cada vez más armonía, muévanse por favor con amor y respeto, esa es la clave más importante. Hemos hablado de 60 emociones que quedan alojadas y atrapadas en nuestros órganos y que nos producen a la larga enfermedades, primero son enfermedades graves cuando empiezan, después son crónicas cuando ya tienen mucho tiempo con nosotros y después llegan al estadio de crónico degenerativas, cuando ya esto afecta al proceso de la existencia, donde se empiezan a degenerar las funciones orgánicas y sistémicas y no hay vuelta atrás. La mejor medicina ahora es la preventiva, hemos empezado con la emoción, con las emociones, donde empieza la enfermedad en el primer plano es en la mente, en ese cuerpo mental empieza la enfermedad porque aceptamos cosas que rompan nuestro equilibrio, después pasan las emociones, cuando son emociones que nos dañan, ahí se quedan y empiezan a enfermarnos y después establecen en nuestra biología en determinados órganos, como lo vimos en los bloques anteriores, les explicamos en qué órganos están establecidas algunas emociones que nos van enfermando a la larga y que nos quitan equilibrio y salud. Hoy les vamos a proporcionar a ustedes una estrategia maravillosa para que nazcan a las emociones bellas, que sepan nacer y morir emocionalmente cada día, nacer aquello que nos da vida y morir aquello que nos la quita, morir aquello que nos quita equilibrio, nacer aquello que nos da equilibrio, que nos da fuerza, que nos da salud, que nos da confianza y sobre todo que hace crecer en nosotros el amor y el respeto de nosotros para nosotros mismos. Cuando tú te amas y te respetas, todo mundo te ama y te respeta, parte por ahí. Primera regla muy importante, por favor, no verbalices nada en contra de ti ni en contra de los demás, porque tú eres yo y yo soy tú, porque lo que tú emites para el otro lo emites para ti mismo. Si nosotros, la humanidad, fuéramos capaces de 40 días, una sola cuarentena, no pensar en guerra, ni contra el de enfrente, ni contra el vecino, ni contra el país, 40 días serían suficientes para que la vibración de guerra se establece, se erradicara del planeta y se acabarán todas las guerras en el mundo, para que veas el bendito poder que maneja tu biología, el poder del que vienes armado, 40 días suficientes de no pensar en la guerra. Bueno, empieza por ti, no pensar hacerte la guerra a ti mismo, no verbalices nada que te afecte, recuerda que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando tú emites un pensamiento, verbalizándolo y lo ligas con una emoción, te comunicas con el universo y la matriz divina, te regresa lo que has emitido y te lo cristaliza en este plano, lo hace real. Entonces, cuida mucho tu verbo. ¿Cómo lo vas a cuidar? Este verbo lo vas a cuidar de la siguiente manera, empezando por amarte y respetarte. ¿Y qué vas a verbalizar? Todo aquello que a ti te sirve, todo aquello que a ti te fortalece, todo aquello que a ti te motiva a ser cada día mejor, mejor y mejor. Y para establecer en ti la salud, cabes mejor, mejor y mejor. Y empezamos por la mente. Entonces, verbaliza, al levantarte, por favor, al despertar todas las mañanas, empieza por hacer una lista en un cuaderno personal de salud y vida, de vida y salud. Y esta es la primera regla más importante. Te vamos a dar otras, pero empieza por esta. Esta es a través del planeta 2013, vida y salud te va a dar la estrategia más importante para lo emocional. Después iremos a las físicas, algunas otras estrategias para ganar energía, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de ellas, pero empiezas por anotar en tu cuaderno 50 cosas que agradecer y bendecir a la vida. Muchos de ustedes van a decir, hay 50, no puedo. No se preocupen, así llegaron mis pacientes con cáncer y dijeron, no puedo. Claro, porque su atención estaba en el odio. Y entonces, cuando empezaron a poner su atención en otro lado, empezaron, oh maravilla, a descubrir que hay tantas cosas maravillosas que no acabaría de describirlas en un cuaderno completo de 100 hojas o más. Y después aprendieron incluso a describirlas de manera bonita. Y decían, ay, agradezco a la vida, ¿qué es esto? Y algunos ya en lugar de decir agradezco, ahora dicen, agradezco y bendigo que tengo la abundancia maravillosa de la luz del sol que me nutre. Ya está, poético se vuelve, ¿no? Bien. Empezar por, amo que estoy vivo, amo que me muevo, amo que siento, amo que respiro, amo que puedo sentir, amo que puedo gustar, que puedo saborear, amo que puedo tocar, amo ver a los niños correr, amo que los globos se elevan al cielo y llegan al sol, amo las palomas volando, amo el agua que cae en la lluvia, amo las flores. Y si a eso nomás no le dejas amo, le dejas, agradezco y bendigo, todavía es más fuerte el efecto en tu biología. Y empiezas a modificar tu ADN. Vamos a hablar en un programa en especial, cómo puedes modificar tu ADN y las reglas para modificar tu ADN. Ahora solo nos vamos a referir a que tú lo verbalices. Y después vamos a hablar cómo tiene repercusión en tu ADN y en tus cromosomas. Y puedes modificar incluso tu herencia genética. Primer paso empieza, por no verbalices nada en contra de ti. Agradezco y bendigo que estoy vivo, ese es el primer. Agradezco y bendigo que siento. Hay una lista interminable, no podríamos terminarla ahora, pero ahí les voy a algunos ejemplos. Vamos a empezar, al despertar, haz de cuenta que en la mañana te despiertas, te estiras, como los gatos le hacen, ¿no? Como estirar todo para que se ponga todo en su lugar. Es el mejor ejemplo de poner todo en su lugar. Abres tus ojos y respira como si acabaras de nacer a la vida. Agradece y bendice el aire que penetra por tus pulmones, por tu cuerpo y llena todas tus células de oxígeno vital para la bioquímica de la funcionalidad celular. Te llenas de ese oxígeno. Agradece y bendice a eso. Y agradece y bendice a tus 50 trillones de células que te mantienen vivo aquí y ahora. Y son capaces de renunciar a su individualidad para cederse ellas y en ese momento trabajar para bien de tu unidad. Todas ellas hacen lo que todos debemos de saber. Forman parte de la unidad múltiple perfecta que somos nosotros. Y nosotros formamos parte de la unidad múltiple perfecta que somos la humanidad como ente. La salvación del planeta y de la humanidad es todos juntos y es una ley física universal. O sea que se cumple. No duden ustedes que todos nos salvamos y ya lo tenemos ganado. Entonces vamos a colaborar para que esa realidad de quinta dimensión de un planeta sin muertes dolorosas por su fuertes y sacrificios. Un planeta sin guerras, un planeta sin envidias, sin celos de dañarnos uno al otro con nuestra energía, con nuestro poder. Eso va a dejar de estar. Pero hay que hacerlo más rápido. Y tú vas a colaborar con tu agradecer y bendecir a la vida. Agradecer y bendecir a tus células. Agradecer y bendecir a tu corazón. Agradecer y bendecir a tus riñones. Agradecer y bendecir a todo tu sistema glandular. Individualmente puedes hablar de sistemas, de órganos. Agradezco y bendigo que tengo pensamientos bellos y hermosos que me llenan de salud, de vida, de fortaleza, de entendimiento, de comprensión y sobre todo el amor y el respeto se establecen en ti, en tu cuerpo. La energía que cohesiona todo el universo se llama amor. Si tú vibras en amor, amándote a ti mismo, amando a tus células, amando a tu bendito corazón, amando a tus centros de energía que son esos chakras. Chakras significa rueda que gira. Esa rueda que gira que hablaron los hindustanes antiguamente y que ahora los hindúes la usan mucho y que ya se comprobó en el aparato de rayos X modificado de los rusos que existen acumulaciones de hierro en esos centros magnéticos, desde el coxis a la altura de la próstata, en el plexo solar, en el centro cardíaco, en el centro laringio, en el centro del entrecejo o la hipófisis y en la pineal salen en ese aparato. Acumulaciones de magnetita de hierro. Eso es descubrimiento científico. Ya no estamos hablando de una filosofía mística. Estamos hablando de un conocimiento científico ya que nos hace descubrir que tenemos centros energéticos, que somos generadores de energía. Esas ruedas que giran generan energía maravillosa y que nosotros podemos aprovecharla para lo que queramos, para ganar vida, para ganar salud, para vivir con pasión y amor o para frenar eso porque la utilizamos para lo contrario. Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón, estás usando tu bendito poder para lo que tú crees. En donde tú estás, está tu atención. Lo que tú crees, tú lo creas. Empieza a crear tu libertad. Empieza a crear tu abundancia. Ama el dinero, no te pelees con él. El dinero es una energía muy hermosa que ayuda a que tú hagas bien para ti, para los tuyos y para la humanidad que te rodea. Amate a ti mismo por tu propio bien. No te critiques, no te dañes, no te agredas. Empieza a verbalizar cosas hermosas. Desde tu pensamiento. El avance más importante a nivel humanidad que podríamos dar para aportar salud al planeta es no pensar nada en contra del otro ni de mí mismo. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan, pero tampoco pienses del otro lo que no te gustaría que pensaran de ti. Porque el pensamiento es energía y son vectores lineales fotónicos que llegan y afectan el equilibrio electromagnético de quien se lo envías. O si mandas pensamientos de amor, llegan y benefician al equilibrio electromagnético de la enfrente y sanan sus órganos donde el órgano necesita. Porque el amor va a donde se necesita. Se establece donde hace falta. Y esto es científico. No estoy hablando de creencias filosóficas ni de sentimientos poéticos. Estoy hablando de energía fotónica. El alimento más importante que recibimos nosotros y que es amor total y absoluto es las explosiones solares que llegan a nosotros. Y por amor el Padre Solar nos manda sus partículas en lluvias fotónicas. Esas explosiones que abundan ahora mucho más que en toda la historia de la humanidad son eso, manifestaciones de nuestro amor, del amor que tiene nuestro Padre Sol a nosotros. Y esa energía solar nos da vida. Si no hubiera Sol no habría vida en el planeta Tierra. La energía de la Madre Tierra con la energía del Padre Sol gesta la vida en todas sus manifestaciones, plantas, animales, seres humanos, etcétera, etcétera. Porque hay planos invisibles que no percibimos por los cinco sentidos. Entonces, acuérdense que los perros tienen percepción de cosas que no percibimos. Los infrasonidos y los ultrasonidos y los colores, los infra y los supra. Esta es una demostración de que nuestro ambiente apenas lo vamos a empezar a conocer. Y en estos momentos maravillosos nuestra intuición se está desarrollando. Empecemos a conectarnos más con nuestra intuición. Que hablaremos en otro programa del desdoblamiento de los tiempos. Que es el final de los tiempos y que nos permite con esas aperturas temporales modificar nuestra vida utilizando nuestro doble. Ya hablaremos de ello. Pero, ok, no se olviden de agradecer y bendecir todos los días al despertar y se lo hacen al acostar todavía mejor. Estamos muy contentos de compartir con ustedes estos momentos maravillosos. Les agradezco y bendigo a la vida que estén ustedes escuchándonos. Y agradezco a Planeta 2013 de que vida y salud se encuentren en este lugar. Muchas gracias. Hasta luego.